El ejército mexicano siempre ha estado en medio de las peores crisis y emergencias. Y el día de hoy, la historia es la misma. Solo que el enemigo en común no requiere armas, pero igual ha cobrado la vida de miles de personas. Se llama COVID-19, el virus que ya mató a más de 207 mil personas a lo largo del mundo. Y en México ya superamos los 1,350 fallecidos. Es por ello que desde el comienzo, el ejército abrió las puertas de sus hospitales a todos los mexicanos. El Plan DN-III tiene como objetivo complementar todas las capacidades del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, empleando los recursos humanos y materiales que tenemos disponibles en la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue así que miles de médicos y enfermeras formados en las Fuerzas Armadas hoy luchan por salvar la vida de los enfermos. Tenemos 1,738 médicos, 1,727 enfermeras, oficiales de sanidad, 884, que estos oficiales de sanidad es lo que viene siendo un paramédico. Con el Plan DN-III-E se desplegarían 13 hospitales militares y 15 unidades operativas más. Sin embargo, si los ciudadanos no tomamos las medidas de higiene personal, no existe un solo país en el mundo que cuente con suficientes camas de hospital para dar abasto a todos los posibles infectados. Es así que hoy debemos cuidarnos para cuidarlos a ellos. El arma más poderosa para enfrentar el COVID-19 es un buen lavado de manos, la sala a distancia, el gel antibacterial y el cubrebocas. Si usted requiere acudir con los profesionales de la salud, no olvide que los hospitales y el personal del Ejército Mexicano están a su disposición. Es por ello que decimos con seguridad gracias. Gracias por su eterna entrega y lealtad a México. Informó Diego Mendoza a quien corresponda 30 años de historias reales con soluciones reales.